...se imaginan una vivienda que girara buscando el sol como hacen los girasoles... ...o que se orientara a una vista diferente en cada momento del día... ...estos emprendedores malagueños han patentado un sistema de giro... ...que hace posible esta función tanto estética como sostenible. "...si uno tuviese que elegir la mejor orientación a una vivienda nueva... ...que se vaya a proyectar... ...seguramente que en función de la época del año elegiría una u otra... ...porque no puede elegirlas todas... ...puedo ganar calor durante todo el día... ...porque mi vivienda va siguiendo la trayectoria solar". "...el ahorro de energía que se produce es máximo... ...y podemos llegar a un 70% de un ahorro de energía... ...comparado con unas viviendas convencionales gracias a ese sistema de giro". Así se puede aprovechar al máximo la energía solar para por ejemplo... ...mantener una temperatura óptima dentro del hogar... ...existen varios modos de giro en función de si queremos que la vivienda siga al sol... ...que una habitación determinada esté orientada a unas vistas concretas... ...o si preferimos hacer el giro de manera manual... ...y todo ello gracias a una aplicación móvil. "...una aplicación que hemos desarrollado... ...bastante intuitiva, bastante fácil de manejar... ...y que además se puede implementar... ...con toda la domótica que tenemos dentro de la casa. "...hacía que parte del paisaje miraba... ...que podía ser para un arquitecto muy atractivo... ...pero por otro si tenía una componente de sostenibilidad". La velocidad máxima de giro es de 15 minutos por vuelta... ...estos arquitectos han diseñado varios modelos de vivienda... ...que incorporan este sistema de giro... ...y además ofrecen la plataforma giratoria... ...para poder incorporarla a otros proyectos arquitectónicos. "...incorporar una plataforma giratoria a su proyecto... ...o ya existente o a un proyecto nuevo". De momento los que han mostrado un mayor interés por este proyecto... ...son aquellos países situados en latitudes más al norte... ...y con menos horas de sol... ...como Alemania y los países nórdicos.